de la ciudad de Santa Fe. Son las 7, 18 minutos, la alcaldía local de Santa Fe dotó a nueve colegios de la localidad con material tecnológico, deportivo, académico, y también musical para mejorar la educación de los estudiantes. Entre los elementos entregados hay implementos para deportes como el fútbol, baloncesto, y patinaje. William Puentes, nos cuenta. ... liderada por el alcalde local, Gustavo Niño, estuvo centrada en nueve colegios ubicados en los barrios La Perseverancia, Las Cruces y San Bernardo, donde se les entregó computadores, televisores, implementos de laboratorio e instrumentos musicales. Bueno, la alcaldía está entregándole material didáctico, tecnológico, y en algunos colegios estamos entregando material de instrumentos musicales. Esto con el objetivo de mejorar el aprendizaje y sobre todo de hacerlo mucho más fácil y divertido. Nuestros nueve colegios tienen que avanzar en esta tarea de mejorar la educación. Con esta inversión se busca que estudiantes como Santiago sigan mejorando en sus estudios y demostrando el potencial que pueden lograr. Decirlo así más por un proyecto de vida, sí, porque, o sea, más que todo para, o sea, ser alguien grande en la vida, se necesita estudiar y pues si no se saben varias cosas no se puede llegar adelante. Para los padres de familia, esta obra es importante. Me parece buenísimo, porque el colegio realmente sí lo necesita. Estos elementos entregados por el distrito buscan impulsar el desarrollo en múltiples campos de los estudiantes como el deporte y las artes. Gracias. 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 Gracias.